Y con amor, y solo para ti, y como te quiero, corazóncito lindo, y es Grupo Leal Quiero, tú me miras, yo sé que te quiero, y me enredo tu pelo, y te quiero, en tus manos yo siento el calor de ti, de esta vida misma Quiero, cuando me hablas, yo sé que te quiero, soy un juego que llega hasta el cielo, y te conozco y te siento Y ya somos dos, dos enamorados, somos dos, dos enamorados de un amor dulce, libre y claro Al soñar, vamos poco a poco encendando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados que se dan, todo con el alma, tiempo y mar, una desatada y al final se hunden con el alma Y somos dos, dos enamorados chiquitita, y con esta nos vamos Hasta que a las cinco oiga Quiero, tú me miras, yo sé que te quiero, y me enredo tu pelo, y te quiero, en tus manos yo siento el calor de ti De esta vida misma quiero, cuando me hablas yo sé que te quiero, soy un juego que llega hasta el cielo, y te conozco y te siento Y ya somos dos, dos enamorados, somos dos, dos enamorados de un amor dulce, libre y claro Al soñar, vamos poco a poco encendando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados que se dan, todo con el alma, tiempo y mar, una desatada y al final se hunden con el alma Ahí va el saludito para mi compadre, Pony Y la chiquita, oiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!